Floricanto.digital presenta Hoy celebramos a la deata María Pilar Izquierdo Álvaro, nació en Zaragoza, España. Pilar fue la hija mayor y cuidaba de sus hermanos mientras sus progenitores trabajaban, lo que motivó que no asistiera a la escuela. Desde pequeña fue notable en su calidad y su mayor gozo era visitar a Jesús Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. En la adolescencia trabajó en una zapatería. En el año de 1926, cuando regresaba a su hogar, se cayó del tren, fracturándose la pelvis. La caída tuvo graves secuelas, pérdida de la audición, ceguera y parálisis total. Permaneció postrada en cama durante 12 años. En esta etapa la joven ofreció al Señor sus padecimientos. Pese a la situación, Pilar se convirtió en guía espiritual de innumerables personas. El 8 de diciembre de 1939, después de comulgar, se levantó de la cama sana. Durante su enfermedad gestó la idea de fundar una congregación. Al sanar creó la obra misionera de Jesús y María, cuya misión sería rescatar a Madrid y el país en general de la pobreza y el abandono espiritual que se encontraba como consecuencia de la reciente finalizada guerra civil. Comenzó argo trabajo pastoral, sin embargo sufrió intrigas e incomprensión debido a la desconfianza sobre la veracidad de su milagrosa recuperación. Obligada por un acreciente número de calumnias, intrigas, en 1944 marchó a la ciudad de San Sebastián, donde continuó su apostolado, efectuando tareas de misericordia entre la gente, sin distinción de raza, religión o condición social. Víctima de un tumor maligno, falleció en la población de San Sebastián. San Juan Pablo II Fundolá beatificó en el año 2001.